Buenas tardes, yo soy Paul Rice, soy fundador y gerente general de Comercio Justo de Estados Unidos, o sea, Fair Trade USA. Y antes que todo, quiero mandarles un gran saludo solidario y un gran abrazo a todos los gerentes y dirigentes de las organizaciones de pequeños productores de café, Comercio Justo. Hoy en día, todos sabemos, estamos viviendo unos momentos muy difíciles, con la crisis de precios de café desde hace años, y encima de eso, la crisis que nos está golpeando de esta pandemia de coronavirus. Entonces, ante esta doble crisis, nosotros estamos iniciando un nuevo programa que llamamos el Programa de Apoyo al Pequeño Productor. Este programa, en una primera etapa, va a estar disponible para todos los productores de café de América Latina, y más adelante, los vamos a expandir a África y Asia, y a los demás rubros. ¿En qué consiste este programa? En esencia, tiene tres componentes. En primer lugar, queremos ayudarles a vender su producto al mercado norteamericano a término de Comercio Justo. Segundo, queremos ayudarles a gestionar fondos para sus proyectos. Y tercero, queremos ofrecerles una serie de otros servicios de apoyo, y todo esto se va a basar en una plataforma digital, de tal manera que aprovechemos de la tecnología para acercar los productores digitales al mercado, y de esa manera, apoyarles a seguir adelante. Quiero enfatizar que este programa es completamente gratis para las organizaciones, siempre y cuando cumplen con los requisitos del programa. Ahora, todos los detalles están en este correo, así que, por favor, lean el correo para ver los detalles de cómo va a funcionar esto. Y si tienen preguntas o inquietudes, ahí hay información de cómo pueden contactarse con nosotros, y estamos a la orden para cualquier pregunta, duda o inquietud. Bueno, para finalizar, quiero, quiero acordarles que nosotros, como gran movimiento de Comercio Justo que somos, tenemos un corazón fuerte, tenemos un espíritu de lucha fuerte, fuerte, tenemos un, una fortaleza, y una capacidad de luchar, y de seguir adelante, que a mí me da mucha esperanza, y mucha confianza en nuestro futuro. Así que, unémonos, y salgamos adelante. Vamos a mandar un nuevo mensaje en los próximos días. Mientras tanto, les mando grandes saludos y agradecimiento a todos. Gracias.